...el lupa, que va por el lupa. ¡Ajú! Tiene una vis cómica. ¡A ver, qué moradillo! ¡A ver, qué moradillo está muy bien! ¡Ale, Lila! Y el lupa, una entereza, vamos. Ahí aguantando el tipo. Como habla, ya sabe lo que hay. Estamos borracho. Bueno, pues vamos a poner un poco. ¿Con el agua bendita? Sí, el agua bendita. ¡Ale, Lila! ¡Ay! Oremos, regalia de carnaval. Si sientes que la vida te va mal, un consejo te voy a dar. Si tienes un jefe que ya no te paga, sube los impuestos, luz, comida y agua. Tienes hipoteca, que es una ruina. Y de tu casa te quieren echar. Si te novia, mandalo. A tomar por culo y confiésate. Secreto, tengo secretos guardados, que la gente me cuenta que no se pueden callar. Que se escapan los mercados, que se escapan los mercados, que se escapan los mercados, por los barrios mercados, que a mi oído siempre vienen a parar. ¡No! 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 ¡Confiésate! ¡Ven, ven! ¡Venga, ven, confiésate! ¡Confiésate! ¡Ven, ven! ¡Venga, ven, confiésate! Secretos de hombres, también de mujeres, secretos de armarios y de maquereles, secretos de falso, secretos de envidia, que niña más guapa no fuera la niña, secretos de maquete, hombres sinceros, que es el puticlub por mundo soltero. ¿Y tú de qué te ríes? Que allí estuvo aquí tu mujer, no vayan para adelante, que no lo sabía, a lo del cielo el último de enterarte. ¡Con tu mujer! ¡Pon, pon! ¡Bajo Antonio y Juan José! Cuéntame, y tu pecado, si te arrepientes te perdonaré. Cuéntame, cuéntame, y tu pecado, si te arrepientes te perdonaré. ¡Padre! ¡Qué hija! ¿Que me he peleado con mi vecino del cuarto? ¿Qué debo hacer? Ponerle la otra mejilla, hermano. ¡Padre! ¡Qué! ¿Que me he peleado con mi vecino del tercero? ¿Qué debo hacer? Ponerle la otra mejilla. ¡Padre! ¡Qué! ¿Que me he acostado con mi vecino del segundo? ¿Que te he acostado con tu vecino? ¿Qué es eso, sequía? ¿Qué voy a hacer, padre, lo que han hecho estos dos? Ponerle la otra mejilla, ¿no? ¡Para las pecadoras, para las almas malditas! Yo traigo el agua santa, que los pecadores los quitan. Yo traigo el agua santa, traigo el agua bendita. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Para la gente que no haya miedo que haya perdido. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Para los endemoniados y los que están mal de ahí. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Para la señora que engañan, que engañan a su marido. ¡Aquí, padre! ¡Aquí, aquí! Un, dos, tres, tres, tres gotas de agua bendita. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita. ¿Cómo llevo tanto tiempo de rodillas en esta posición? Tengo dormidas las piernas, no tengo circulación. ¿Cómo llevo tanto tiempo de rodillas en esta posición? Tengo dormidas las piernas, ¿cómo me levanto yo? ¡Una brúa, xoxo! ¡Una brúa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, señor a caminar! Cuxa, 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 de aquí para ayudarte yo soy yo. ¡Esta es pintura! Cuxa, 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 de aquí tengo yo la promoción. ¡Toma! ¡Vete despacito con el TACATÁ! ¡Vete pa' casita! ¡TACATÁ! ¡Vete despacito con el TACATÁ! ¡Vete pa' casita! ¡TACATÁ! El Papa es muy moderno, se ha comprado un ordenador. Venedicto tiene Twitter, tiene Facebook igual que yo. Por la noche se conecta, encerrando su habitación. Da misa por YouTube y también la bendición. Chateando está, por el día conectado. Chateando está, por la noche conectado. Chateando está, si no contestas a tus mensajes. Déjalo en paz, déjalo en paz. Chateando está, si no contestas a tus mensajes. ¡Eso será! ¡Eso será! ¡Eso será! ¡Eso será! ¡Ah! 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 ¡Ah de marzo me voy predicando un bendito secreto, que nació al ritmo de tres por cuatro entre tú y yo. Un secreto que guardo en el alma y confieso en febrero, con la fe de una nofla que sale desde el corazón. Chiricotero, soy chiricotero, y con libertad y un poco de voz, solo puso el milagro cajita de su bendición. Chiricotero, soy chiricotero, y con libertad y un poco de voz, solo puso el milagro cajita de su bendición. Chiricotero, soy chiricotero, y con libertad y un poco de voz, solo puso el milagro cajita de su bendición. Chiricotero, soy chiricotero, y con libertad y un poco de voz, solo puso el milagro cajita de su bendición. Chiricotero, soy chiricotero, y con libertad y un poco de voz. Chiricotero. Chiricotero, ¿no? Gracias.